¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Muchos de vosotros seguro que habréis pensado en más de una vez que parece que la vida va en vuestra contra. Que cuando las cosas parecen ir bien, algo malo tiene que estar viniendo y pum, y nos lo encontramos. ¿Por qué siempre a mí me pasan cosas malas? ¿Qué tengo yo? ¿Qué he hecho yo para que me pasen cosas? ¿Por qué tengo este karma tan negativo? Pensamos muchos, ¿verdad? Y es que a veces las situaciones negativas parece que son tantas, parece que son tantas, que solamente son las que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, no siempre es así. A veces también tenemos un error de pensamiento y creemos que nos pasa todo lo malo a nosotros. En este vídeo vamos a ofrecer una pequeña directriz sobre cómo transformar una situación negativa en positiva. No se trata de cambiarla al cien por cien. Vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nos ocurre algo negativo, es cierto que nos quedamos tristes, nos podemos enfadar, nos podemos defraudar con nosotros o con otra persona. La emoción negativa que nos queda en el cuerpo pues puede ser la tristeza o la ira. Entonces, en ese caso, cuando vivimos la situación negativa que sea, después pondremos algún ejemplo, la gente suele lamentarse. Solemos lamentarnos. Soy un desgraciado, todo me va mal, siempre me pasa a mí, es que esta persona me ha traicionado, es que esta persona me ha hecho esto, me ha dicho lo otro, ¿no? He suspendido el examen, soy, nunca voy a aprobar. Entonces, la pregunta, la directriz que consiste en una pregunta es la siguiente. Cuando nos ocurra una situación que consideramos negativa, podemos preguntarnos ¿qué aprendizaje puedo sacar de esta situación? ¿Cómo puede servirme de forma positiva esta situación? Estas dos preguntas son fundamentales para convertir una situación negativa en positiva. No, no significa que la vayamos a revertir completamente, no. Significa que ya que ha ocurrido la situación negativa y no se ha podido evitar, al menos vamos a aprender de ella, al menos vamos a sacarle algún provecho, vamos a beneficiarnos de ella. ¿De acuerdo? Porque la otra opción es flagelarnos, estar todo el día torturándonos con lo que ha ocurrido. Sin embargo, si cambiamos el chip, si empezamos a verla desde otro punto de vista, esa situación, a ver cómo me puedo beneficiar en medio de esto. Empezaremos a aprovecharnos para bien. Imaginemos que hemos estudiado para un examen, ¿de acuerdo? Tenemos un examen en la facultad, o donde sea, y suspendemos. Vaya. ¿Qué nos puede indicar esa situación? ¿Cómo podemos transformarla en positiva? O mejor dicho, ¿cómo podemos extraer un aprendizaje? Pues analizando, por ejemplo, nuestros métodos de estudio. Quizá no estemos estudiando bien, quizá no nos estemos organizando, quizá no le estemos dedicando el tiempo suficiente o le estamos dedicando demasiado y por eso no nos concentramos. Entonces, el aprendizaje que podemos sacar de esta situación es revisar nuestros hábitos, mejorar nuestros hábitos de estudio, por ejemplo, mejorar nuestros tiempos, mejorar a lo mejor nuestra calidad del sueño, a lo mejor dormimos muy mal. O quizá el estudio nos provoque estrés, entonces podemos empezar a controlar nuestro estrés, podemos aprender técnicas para mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, si una situación se convierte en negativa, vamos a ver qué nos está diciendo, vamos a ver qué podemos sacar de ahí, cómo podemos transformarlo en un aprendizaje. Incluso en situaciones que parece que no tienen un aspecto tan positivo como puede ser la muerte de un familiar, hay personas que dicen, bueno, y cuando se muere un familiar, ¿qué? ¿Qué ocurre cuando muere alguien? Porque es verdad que cuando hablas de transformar una situación negativa en positiva, lo primero que te preguntan, la gente no se va a ejemplos del día a día, no, no, la gente siempre te pone contra las cuerdas, de una forma que tienes que razonar tu respuesta o si no parece que no vale. Entonces, en ese caso, cuando se muere un familiar, es cierto que hay ocasiones en las que la situación es muy difícil sacar el lado positivo, cuando puede ser ya, nos vamos a un extremo que puede ser un crimen. Por supuesto, no hay nada de positivo en ese crimen, obviamente. No estoy hablando del 100% de las situaciones, pero sí de una mayoría de situaciones que podemos encontrarnos y que nos encontramos en nuestra vida, porque las otras situaciones son tan excepcionales que no solemos encontrarlas en nuestra vida, por norma general. Entonces, por ejemplo, cuando muere un familiar, se puede sacar un aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? Pues también depende de nosotros. He leído muchas veces noticias de padres que han perdido bebés, bebés, y en lugar de estar lamentándose, que por supuesto que se han lamentado, obviamente, tienen que pasar una tristeza, un duelo. Lo que han dicho es que ese bebé que ha vivido tan poco tiempo les ha enseñado a ser más optimistas, les ha enseñado a ver la vida de otra forma, a luchar por el bebé que ha fallecido. Han sacado fuerzas. La muerte de ese bebé, el fallecimiento trágico, por supuesto, porque que un bebé nazca y a los pocos meses muera, pues, oye, no es agradable, por supuesto, ¿no? Que ese fallecimiento suponga fuerzas para los padres es sacarle un aprendizaje. Que, por supuesto, hubieran preferido que no hubiera pasado. Claro que sí. Con eso no estamos diciendo que, oye, menos mal que ha pasado esto porque hemos aprendido. No. Este vídeo va enfocado a que cuando ya ha ocurrido, ¿de acuerdo? No es que estemos deseando que ocurra algo negativo para aprender. No. Sino que nos ponemos en la situación que ya ha ocurrido y ha sido inevitable. También muchos familiares, cuando fallece un familiar, pues es lo que te dicen. Me ha enseñado tantas cosas a lo largo de mi vida y estoy feliz de que haya estado en mi vida. Ahora aprecio mejor todo lo que ha hecho por mí. Aprecio mejor el esfuerzo que realizó. Aprecio mejor todos los sacrificios que hizo por mí que, cuando estaba vivo, no apreciaba. Entonces nos da una enseñanza. Digamos que nos instruye en saber apreciar mejor a aquellas personas que están a nuestro lado y nos enseña mejor a apreciar el esfuerzo que hacen otras personas por nosotros y no tenemos que esperar a que alguien fallezca para decirle lo mucho que nos importa. Entonces, incluso de un fallecimiento, de un familiar, se puede sacar este aprendizaje. El vivir relaciones de formas más intensas, más cercanas, ser más agradecido en la vida y apreciar lo que los demás hacen por nosotros. Entonces, es cierto que la situación no la cambies a positiva, porque para muchos a lo mejor positiva sería que el familiar volviera a vivir, pero sí extraes un aprendizaje y todo aprendizaje es positivo. Por eso se dice que se cambia la situación de negativo a positivo, porque todo aprendizaje es positivo. Entonces, cuando os ocurra algo negativo, os invito a que penséis que aprendizaje para bien, para positivo, podéis sacar de esa situación. En muchas situaciones podemos aprender, por ejemplo, paciencia. Cuando tenemos un compañero de trabajo que nos molesta mucho, 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 podemos aprender un poquito de compasión, de decir, bueno, qué le ha llevado a esta persona a ser como es y, por supuesto, desarrollar mucha paciencia. Entonces, de todo, de la gran mayoría de situaciones que vivimos en nuestro día a día, podemos aprender. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!